Música Bueno, van a empezar, van a empezar ya Han escogido... ...Dreamland Esta partida yo me la voy a estudiar Porque a mí, ¿qué me molesta muchísimo? Supongo, aunque será por... ...no sé Porque es la primera y es un estadio neutral para los dos Y... y vale Vamos a ver, porque esto ya es mejor de 5, ¿no? ¡Hala! Sí, esto ya es al 5. Bueno, no creo que... Al intento desde internet, manda Anipus aquí, ¿o? Sinceramente, poder es demasiado... Desde el punto de vista, poder es demasiado bueno como para que yo consiga. Pero bueno, nunca se sabe, obviamente. Nunca se sabe, obviamente. Siempre puede estar Overt. Vale, ya paro. ¡Qué mala! Ya paro con los chichos malos. Sí, pues no va tan mal, ¿eh? No sé de lo que decirte. No, no, va mal. También tiene en cuenta que Overt se ha... Se ha lesionado, ¿sí? Se ha... Se ha emulado la primera vida. El solo... Es que a Overt le puede pasar cualquier cosa. Se le ha roto un pote de Nutella y se ha roto el dedo o algo así. Sería ser capaz. O después de lo de... Después de lo de Londres. Ah, de lo de Notica. Londres, no me acuerdo lo que era. Después de Overt. Todo puede pasar. Bueno, ¿ves? Pelotazo, eso significa que sea hablar. Pelotazo sabe. Oh, Dios. ¿Qué comentario de Pelotazo? Oye, ¿qué es que no tiene oportunidades? Pero lo está haciendo bastante bien. No, lo está haciendo muy bien. Y Ober está cargando bastante de Setskart, que es super raro Oye, en PlayStation esto juega muy bien aquí Tanto Win... El 3% está en Win & Semi, porque está jugando de puta madre Normalmente suele cargarla mucho, pero no tengo entendido No, es que tiene muchos altibajos, pero está haciendo una partida muy guapa Ahora, por ejemplo... No, 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 no Vaya a ser borde Muy buena, muy buena ahí, muy mala de error grazapal Prácticamente de Ober en esta ocasión Que se ha comido el FWB A Patalonga, que se conoce... En Madrid Madrid O en V20 Aquí es FWB y ya está El FWB y dices, guay, pero eso... Sí, sí, yo está jugando genial No, no tengo torneo, eh No, no tengo torneo No, no tengo torneo Porque en... Yo no lo he jugado En Puebla ha jugado tan, tan, tan bien Pues está ganando En la puta, razón No de lío Oh, ya está Oh, ya está Qué lástima Pero ha tenido contra las cuerdas a Ober Y eso ya es mucho No es fácil, no es fácil Que yo nunca le saco más de dos pinas Nada, depende, depende del día que tenga Está bien Pero es verdad que no jugo mucho contra Ober Ya Ya le cogerás un día tonto que venga Y le darás una Parece que Ober está cabreado por la partida anterior Y quiere... Realtar Quiere sangre Quiere sangre Quiere sangre Pero bueno, que yo tampoco sé de no Aún así la primera vida ya está 1-0 sí No sé qué voy a hacer, pero... Tampoco es más grande Bueno Eh... Sí, está parado Esta partida... Esta partida... Ober... Ha hecho un reset mental Sí Sí Se puede decir Porque la verdad es que se está jugando mucho mejor que la primera Es que eso es de cuando pago No le van a caer Y realmente cuando él está bien... Solo tripasia puede... Cuandoé lo está bien Yo creo Bueno... Sí... Sí... Realmente sí Ahí va Por cierto Solo habían dos madrileños sin topocho Son todos unos fraudes Fraudes, más fraudes todavía los que se han quedado en casa Exacto, para todo Pero Tom ¿Por dónde vamos? Y Tom, exacto, Tom todavía es un fraude Pero al menos él lo reconoce Exacto Hasta luego Hasta luego ¿Qué ha hecho ahí? No, no, te ha hecho ahí el overdeo Que ha sido un poco rara Sí, pero se suele conectar con el upper Pero la puta es que si te atras con la pared pues Es que no me ha parecido un desgar demasiado con mi mente El meter ahí upper También es over y los desgar de over son muy buenos Pero a lo mejor son muy buenos No, pero es que a un poco menos un porcentaje habría sido súper destructora Bueno El 2-0, ponlo Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo... Yo sé que te atras con la pared por la wiii... No sé por qué Es así Es así Es así Lo tenemos todo No, la verdad es que yo por ejemplo que si siempre entreno en el Battlefield Pero porque me mola... Pero porque me mola, no por la música que hablas que aquí otra vez Puedes ponerte una EP3, tío... Puedo poner música, poner... No me mola Atención a la celda de over ¡Atención a la celda de over! ¡Que bueno! ¿Has visto eso? ¡Atención al backer! ¡Y le ha dicho a la celda de over! ¡Atención a la celda de over! La celda de over es mejor... ¿Qué sucede? Bueno ¿A veces? ¿Cuándo no? Porque sé que es la hostia De hecho sí, es verdad Hay que entrar en MP Yo la verdad es que intento entrar en todos los campos Normalmente Lo subí yo Lo subí yo Aunque como He jugado contra muchas Samus Bueno, contra una Samus todo el rato Eh, sé jugar muy bien en En Juan Teller Y en Dreamland tampoco se me da mal Lo cual es bueno Por eso... Pero bueno Me ayuda bastante Buen Edgar ahí de Kyo Bastante tipo Kyo Es que a lo chido 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 Hay corazón Tiene tipo un poco de razón Un poco mucha pero un poco Un poco más Kaya Tom Tu me ganas porque eres Falco Y no se me da muy a Falco la verdad Pues aprende a jugar a Falco Es superfácil Entonces tienes que comértelo en láser O no hacerlo Alguna de las cosas Bueno... Y sus teorías Kaya Están... Tienen sentido en mi cerebro, ¿vale? Bueno... 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 Es Dreamland Pero aún así... Es Dreamland Bueno... Eh... Parece que Uber ya lo tiene bastante controlado Además está haciendo muy buen... Muy buen... Muy buen... Y ahora... Ha hecho muy buen Follower Ya está... Ya no vuelve a neutral este hombre Pero ya está... Con el 185... Ya no hay de ahí que pueda hacer Pero bueno... Esto ya está más que acabado Y si... 3...